Hola, este tutorial me lo ha pedido Lauri en tutoriales para ti Bueno, me ha pedido que como puede colocar un fondo en su blog porque tiene bastantes y no sabe como ponerlos Bueno, hay dos formas, o con código o poniéndolo con el diseñador de plantillas Con código queda mejor y con el diseñador de plantillas pues yo te recomiendo que sea de un color nada más Bueno, pues yo te recomiendo una página, Fondos para Blogger Le tienes que dar, vamos entras, le das al que tú quieres y te saldrá como un código Ese código lo tienes que copiar En el diseñador de tu blog añades un gancho nuevo Y lo pegas en el de HTML y JavaScript En este, como yo ya tengo el fondo, pues no lo voy a poner Y bueno, ahora como colocarlo con el diseñador de plantillas Pues cuando estás en el diseño del blog, le das al diseñador de plantillas A fondo Le tienes que dar hasta flechita de aquí, pero antes tienes que eliminar la imagen A ver si a mí me deja Bueno, no hace falta tampoco que elimine esa imagen Me parece a mí Si no te deja, pues la eliminas Para subir tu propio fondo, le tienes que dar a subir imagen Seleccionar archivo, lo coges y listo Y por ejemplo, aquí, Blogger te trae muchos Ciencia, te vienen aquí muchos Pinchas, finalizado y listo Bueno, yo te voy a dejar unos puntitos Debajo de Del vídeo En el blog Y a los de YouTube Les voy a dejar el link Del blog de fondos para Blogger Bueno Yo espero que te haya ayudado Si no sabes algo, me lo dices Y bueno Bye